La chula, la frijita, la gallega, la gallega. ¡Ah! Está bien entonces. Sí, sí, sí. ¿Quién pero con los aflores? Las que compraron. ¿Es que son tamistas? Sí, ponen las camistas. Esperemos que tengamos suerte, si no. ¡Mamilia, no es mi corazón! ¿No se le tiene que el otro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Esquidrador Gracias.